¡Aaah! Ay, jefecito chulo, no se enoje. ¿Y demencia? ¿Qué puedo hacer por usted? Porque lo que sea por usted, lo que sea. Los enviaré a ambos a una dimensión alterna. Jefecito, ¿pero por qué? Una criatura de nuestro mundo ha estado interfiriendo con los planes de un viejo cliente. Aunque normalmente tiene forma de calamar, parece que el infeliz tomó forma humana para disfrazarse. Necesito que ustedes lo encuentren y me lo traigan a mí. ¿Los tentáculos le quedan muy bien, jefe? ¡Titán! Se cree que está en un pueblucho insignificante llamado Monte Macabro. Jefecito, ¡es macabro! Silencio. Ahora, si no quieres que te aplaste esa patética bolsa que tienes en la cabeza, más vale que encuentres al calamar y me lo traigas aquí. Se me antojan unos mariscos. Ahora, ¿dónde está ese oso? ¡Lupe! ¡Claro! A ella le encanta nadar en el lago. ¡Tiene mucho sentido! ¡Sí! ¡Otra victoria para la ciencia! ¡Uh! ¡Escuadrón Nerd! No podemos dejar que lo atrapen antes que nosotros. ¡Ah! ¡No! ¡Lo harán! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Vamos? Creo que la persona más lista de aquí debería salir primero. Este... bueno... ¡Gracias! Tendremos que salir al mismo tiempo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Alguien allá afuera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!